Siendo las 12 del mediodía, con arengas, pancartas y en medio de un entorno pacífico, los rionegreros también se sumaron a las manifestaciones nacionales del 28 de abril en contra de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de la República. Gracias, porque es que la pobreza que nos ha dejado esta pandemia la quieren sacar con el pueblo y el pueblo no aguanta más. Por eso hoy salimos a las calles a sigilar al Gobierno de Uribe, en cabeza de Duque, que no más, que no aguantamos más, porque no queremos esa reforma tributaria, que esa plata que el Gobierno ha despilfarrado no tiene por qué pagar los estratos más bajos. Sindicatos, estudiantes, artistas, comerciantes asistieron a la concentración de la Plaza de la Libertad, en donde indicaron a Acuario Noticias las razones más fuertes que los motivaron a participar de la protesta pacífica. Hay muchas razones para estar acá en el parque y apoyando el paro nacional. En particular, una de ellas y una de las más fuertes en este momento es la reforma tributaria que ha planteado el Gobierno, una reforma tributaria que atenta directamente contra las gentes del común, contra la clase media, también la reforma a la salud, también todos estos asesinatos a líderes, lideresas sociales, estos atropellos y la negligencia del Gobierno hacen que la gente, y en particular los que sentimos que hay que cambiar este Gobierno, nos volquemos hoy en todo el territorio nacional a las calles. Las razones del paro son muy simples, la gente tiene la falsa idea de que todo el mundo se está manifestando contra la reforma tributaria, ese es un detonante, pero ignoran totalmente las reformas en materia laboral y pensional que se vienen y que son aún más nocivas para todos los colombianos. Fuera de eso, las políticas locales, aquí en Río Negro tenemos la problemática de valorización, la gente ya no tiene cómo pagar más impuestos, fuera de eso una carga tributaria aún mayor a nivel nacional, ya la gente está copada y no aguanta más. El Gobierno Nacional va a tener que despertar rapidito porque ya saben que todo se les salió de las manos. En materia laboral, nosotros estamos en contra de un decreto que empezó a regir a partir del 1 de febrero, el cual autoriza a las empresas a poder contratar el personal por horas. La gente va a empezar a ganar la mitad del salario mínimo, es algo que ignora la gente y ya a través de un decreto presidencial lo están aplicando. Y eso se puede llegar a convertir en un proyecto de ley, en una futura reforma laboral que el Gobierno está obligado a cumplir por acuerdos anteriores con la OCDE. Las personas que participaron en las manifestaciones pacíficas del paro nacional esperan que sus reclamos sean escuchados por parte del Gobierno del presidente Iván Duque y los alcaldes de los municipios de la región.